Nosotros hemos tenido una reunión con los empresarios el día de viernes por el tema de los incrementos salariales que venimos pidiendo desde el mes de noviembre que se nos abone. Hemos pasado en un cuarto intermedio para el jueves 7 a ver si lo podemos solucionar. Creo que tiene que poner voluntad, imagínate vos desde el mes de noviembre que venimos nosotros pidiendo a ver cómo se nos pueden abonar los incrementos, así que vamos a ver qué pasa el día 7. Sabemos que todo está mal, sabemos que el país está mal, pero por esa misma situación a ver que está así nosotros también necesitamos cobrar estos aumentos, entendemos la situación de ellos pero también quiero que nos entiendan de nosotros, aparte no es de ahora, es un incremento que viene de noviembre como te vuelvo a repetir, noviembre, diciembre, enero y ya prácticamente febrero. Esto estaba pactado, incluso estaba firmado por la Cámara Empresarial, ellos lo han reconocido a nivel nacional así que por eso nosotros estamos viendo cómo podemos hacer para cobrar. Con respecto a los nuevos corredores, digamos, o a los nuevos empresarios, ¿siguen, digamos, en el periodo de transición ustedes conversando con los empresarios? Sí, sí, en eso seguimos, todos los días hemos venido hablando con los empresarios, bueno, como todos ya saben, no es fácil acomodar, son prácticamente 400 compañeros, pero a medida que van pasando los días se van tratando de solucionar el problema. ¿Se van insertando, digamos, en las líneas de colectivo? Exactamente, se van insertando los compañeros en distintas líneas.